Casi sin pensarlo, si no vi venir Me fui perdiendo, consumiendo y descubriendo Toda esa mierda en cada rincón Ahora sé cómo fue que perdí mi fe Ahora sé cómo fue que perdí mi fe Las palabras hay que solen sus ojos Fuerzos, las naciones de sus datos de Dios El infierno se levanta, las llamas se encendí Te juro que estoy bien, lo juro por tu Dios ¿Qué cómo fue? ¿Qué cómo fue? Abrí los ojos y una puta vez lo entendí Ahora sé cómo fue que perdí mi fe Ahora sé cómo fue que perdí mi fe La oscuridad, puedo oír de mí Puedo estar de su perdito, perdí Con los ojos bien abiertos La mentira es señal Llevo el viento en pañalas sin tu piel Atituto Atituto Harko Atituto Atituto ¡Maldita! 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 Tanto sueño ya pasarán, tanto tiempo en tu educa, que siento que quisiera, que soy en realidad. La mierda es increíble. La mierda es increíble. Y en el año se se entiende, hablando con quien es su miedo. Y en el año se le creyendo, toda la mierda es un cuento. Yo sigo acá. Por mi verdad. Tanto tiempo perdido, en el vacío, sin nadie más. Lo que llamás amor no está allá arriba, no creo en lo que me deja hacer, no creo en lo que puedo ver. Y porque estás adorando el ejemplo sagrado, ejemplo que nunca te olvido. Y porque siempre es más fácil de perder la vida. Adorando a quien es prohibido ser. Adorando al primero que les enseñó a mentir. Adorando a profetas peratas. Adorando a quien es prohibido ser. Adorando a quien es prohibido ser. Adorando a quien es prohibido ser. En el vacío, sin nadie más Soy yo sin parte En tu cisco, he clavado Soy yo sin parte Soy un peón Tengo que acceder ¡Faz! 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 Y ya me cuelan Hay que volverme Yo siento Yo siento en mí Con la mente cruza tiempo Me perdiste en la cara, se ríe, se dice bailar Con la mente cruza tiempo Me perdiste en la cara, se ríe, se dice bailar Aprendiste el lugar El hogar es el lugar Y para seguir Camila Ahora vas perdiendo ti En el rato y en el tiempo Solía que los momentos duraría Recuerda El tiempo que perdí No siento, no siento en mí Pero el tiempo que perdí No se puede decidir Mere ci ter år Yo siento la guanta contento Yo lloré el chasoliendo Las frutas han roto La cara triste De la gracia al mato Y solo siento que Somos víctimas de nuestra propia decisión Todos que somos Las ruas y de los que caen Consolos en todo Hoy vamos a decirlo hasta Todos que somos Las ruas y de los que caen Consolos en todo Cuéntame bajo la tumba a la que siempre Recuerda cuándo en el día vas a los abuelos No me puedo quedar, quiero apretar todo esto De bien que la sorda en el día de arriba Pero te ríos y de los que caen Sabes que somos Las ruas y de los que caen Consolos en todo Hoy vamos a decirlo hasta Sabes que somos Las ruas y de los que caen Consolos en todo Cuéntame bajo la tumba a la sensación Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.